Nosotros lo hemos dicho desde un inicio de nuestro gobierno, nosotros nunca vamos a hacer nada malo contra el pueblo boliviano y por eso ratificamos el espíritu de nuestro decreto que está absolutamente bien orientado, bien intencionado. Pero entendemos también la distorsión que se está dando, la desinformación y sobre todo la manipulación que está teniendo este decreto para estos fines oscuros que la población boliviana no lo merece. Lo que más bien queríamos hacer, repito una vez más, era protegerla de lo que hoy tiene grandes vulnerabilidades, como lo ha mencionado nuestro ministro de Justicia. Con todo ello, en esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando porque lo que menos nosotros queremos es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos, personales y de grupos que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo boliviano. Muchas gracias.